aquí estoy preparando una chachuca en la casa de yuyu aquí en londres cimiento calabacín perencena maíz baby tomatitos ha tenido que ser tomate cherry porque no encontraba tomate yo no sé en este país qué pasa con la verdura que todo es pequeñito pero creo que va a salir algo rico rico y aquí ya le he añadido la salsa de tomate frito a fuego lento que se vaya haciendo con su orégano siguiendo la receta de mi querido amigo jacob para que me acuerdo de él y de sus recetas de israel esto es lo que suelen desayunar a menudo en israel es un desayuno muy popular se llama chuchuca yo también su chili su picante como a mí me gusta su comino y ahora hemos puesto los huevos a pocharse ahí escalfados y ahora ya el toquecito final mediterráneo por supuesto de romero romero vamos salvaje que lo acabamos de recoger por aquí y ya tenemos dentro de un ratito la chucha lista bueno y aquí tenemos la chachuca de jacob jacob que veas que me acuerdo de ti hermano mira que esta chucha ha hecho en tu honor en londres la acompañamos con arroz basmati fijaos los toquecitos de romero la mazorca baby el pimiento bueno listo para comer así que que aproveche hacerlo en casa que os va a encantar